Gran sorteo del día del amigo. Señuelos BNB quiere agradecer la elección en sus productos. Ofrece para vos y dos amigos la posibilidad de ganar 30 señuelos BNB más un día de pesca en Puerto Esquina, que incluye lancha con guía, hospedaje y desayuno. Premios por 170.000 pesos. Inscribite siguiendo las instrucciones en el Instagram BNB Fishing.